Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré, todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 4 de octubre. San Francisco de Asís, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan, Está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, Hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy la iglesia se viste de fiesta. Hoy la iglesia se engalana. Sí, especialmente en quienes tenemos una espiritualidad marcada por San Francisco de Asís. Hoy oramos también por los sacerdotes, por las vocaciones, y oramos para que los sacerdotes vivan la experiencia de Cristo en sus propias existencias, en sus tareas pastorales, en sus distintas responsabilidades. El sacerdote, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de las cosas que haya hecho o que hayan ocurrido o que esté haciendo, es un misterio. Hoy, en él se realiza el misterio de Cristo. El sacerdote hace a Cristo, es Cristo, vive a Cristo. La iglesia celebra hoy, de manera extraordinaria, a San Francisco de Asís. San Francisco es el hombre que se dispone a escuchar a Dios, que se deja de Dios, que lleva una vida nueva completamente en el Señor. Que se identifica de tal manera con Jesús, que ha sido llamado el Cristo de la Edad Media. Es fascinante la vida de Francisco. Ustedes y yo hemos conocido maestros muy buenos en la vida. Maestros, maestros que los recordamos para siempre. Maestros que dejaron huella en nuestro corazón. Créanme, queridos hermanos, Francisco ha dejado huella como maestro de espiritualidad. En el corazón de muchos de nosotros, doy testimonio de eso. Hoy me encomiendo a ustedes, queridos oyentes, y me encomiendo a San Francisco de Asís, que este santo extraordinario, que es el santo de la paz para un mundo turbulento como este, de corazones tan resquebrajados, interceda por nosotros. Amén. Para todos ustedes, paz y bien en el Señor. Señor Jesús, concédeme fuerzas y tus dones para difundir la buena noticia de tu reino. Defiéndeme, Señor, en la batalla espiritual. Y sobre todo, ayúdame a tener siempre la mirada puesta en ti. Que yo sea tus manos, tus pies y tu boca que anuncie el reino de Dios. Amén. Feliz Jueves, queridos hermanos sacerdotes.